Llegando al fin de semana, para irnos a bailar Limar en todas las drogas, que el baile va a comenzar Ya las chicas se ponen guapas, para irse a gozar Al ritmo del verano, ellas quieren siempre bailar Ya comenzó el pelado a tocar, y ya la raza empezó a gritar Que toquen, toquen sin parar, porque esto ya se va a calentar Las chicas bailan por igual, los compas no se quieren dejar Que todos gritan sin cesar, que al verano nadie pone igualar Y para las chicas de Locuelo, La Merced, San Antonio, San Isidro Y las chicas guapas de San Miguel del 40, Jalisco Y echa el calor mi verano Llegando al fin de semana, para irnos a bailar Preparan todas las drogas, que el baile va a comenzar Ya los compas se preparan, para irse a pistear Tequila del carro viejo, ellos quieren siempre tomar Ya comenzó el verano a tocar, y ya la raza empezó a gritar Que toquen, toquen sin parar, porque esto ya se va a calentar Las chicas bailan por igual, los compas no se quieren dejar Todos gritan sin cesar, que al verano nadie podría jugar Que toquen sin cesar, que al verano nadie podría jugar Que toquen sin cesar, que al verano nadie podría jugar CC por Antarctica Films Argentina